Bienvenidos a nuestro canal, donde hoy exploraremos las recientes propuestas de reforma constitucional presentadas por el presidente Andrés Manuel López Obrador y cómo éstas podrían impactar en el panorama político y social de México. Comencemos. Para comprender mejor el contexto es importante recordar que desde el inicio de su mandato el presidente López Obrador ha promovido una serie de reformas políticas destinadas a transformar diversas áreas de la sociedad mexicana. Estas reformas han abordado temas que van desde la lucha contra la corrupción hasta la promoción de programas sociales para el bienestar de la población. Recientemente, Ignacio Muir, coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, anunció la intención de su partido de discutir y votar las reformas constitucionales propuestas por el presidente López Obrador a partir del 18 de abril. Esta iniciativa ha generado un intenso debate tanto dentro como fuera del ámbito político. Las propuestas de reformas se agruparán en cuatro ejes temáticos, democracia, libertad, justicia y bienestar. Esto refleja el enfoque integral que se busca para abordar los desafíos que enfrenta México en diferentes ámbitos. Antes de llevar a cabo la discusión en el Pleno, la bancada morenista plantea realizar una serie de foros nacionales y estatales, así como asambleas en todo el país con la participación de académicos especialistas y organizaciones civiles. Este proceso de consulta busca garantizar la participación ciudadana en la toma de decisiones y enriquecer el debate con diversas perspectivas. Ignacio Mier ha propuesto a la Junta de Coordinación Política en San Lázaro una ruta para generar un amplio diálogo nacional sobre el paquete de iniciativas de reforma constitucional. Se espera que este diálogo permita un intercambio abierto y directo de ideas sin restricciones, con el objetivo de enriquecer el proceso legislativo y fortalecer la democracia en México. Si lo que estás viendo hasta este momento te resulta interesante, quédate hasta el final del video y no olvides compartir el contenido. Pero ahora, exploraremos las críticas que ha recibido la gestión de AMLO por parte de la oposición, específicamente en relación con las reformas propuestas. Del líder parlamentario de los diputados del PRI, Rubén Moreira, ha señalado que las reformas al Poder Judicial y la político-electoral enviadas por el Ejecutivo están muertas. Esta afirmación ha generado un intenso debate en el ámbito político, con posiciones encontradas sobre la viabilidad y pertinencia de estas propuestas. Sin embargo, es importante destacar que estas críticas no están exentas de controversia. La postura de la oposición parece estar basada en una interpretación particular de las iniciativas de reforma, cuestionando su contenido y viabilidad. Es fundamental analizar estas críticas desde una perspectiva objetiva y considerar el contexto más amplio en el que se enmarcan las propuestas del gobierno de AMLO. Rubén Moreira ha expresado que las reformas presentadas por el gobierno están muertas, debido a supuestos errores en la redacción y falta de información detallada como el impacto presupuestal. Sin embargo, estas afirmaciones deben ser examinadas con cautela, ya que podrían estar sesgadas por intereses políticos y partidistas. Es fundamental realizar un análisis riguroso de las iniciativas para evaluar su contenido y potencial impacto en la sociedad mexicana. Desde nuestra perspectiva, es importante reconocer los esfuerzos del gobierno de AMLO por impulsar reformas que buscan fortalecer las instituciones y mejorar la calidad de vida de los mexicanos. Si bien es legítimo cuestionar y debatir los detalles de estas propuestas, es necesario mantener una actitud constructiva y buscar puntos de acuerdo para avanzar en beneficio del país. Es crucial destacar que algunas de las reformas propuestas, como la reforma al sistema de pensiones, han recibido el respaldo de la oposición, lo que demuestra la importancia de promover el diálogo y la colaboración entre diferentes fuerzas políticas. A pesar de las diferencias ideológicas, es posible encontrar áreas de convergencia que permitan avanzar hacia un México más justo y próspero para todos. Las acusaciones de la oposición sobre supuestos engaños en la difusión de las reformas de AMLO deben ser analizadas con precaución. Es fundamental distinguir entre diferencias legítimas en la interpretación de las iniciativas y acusaciones infundadas de manipulación por parte del Gobierno. En última instancia, la transparencia y la honestidad en el proceso legislativo son fundamentales para garantizar la confianza y la legitimidad de las reformas propuestas. En definitiva, las reformas propuestas por el presidente López Obrador representan una oportunidad para impulsar cambios significativos en el país, abordando temas clave como la democracia, la justicia y el bienestar social. El proceso de consulta ciudadana y el diálogo nacional son pasos importantes para asegurar que estas reformas reflejen verdaderamente las necesidades y aspiraciones del pueblo mexicano. Si te ha gustado este video, no olvides dejar tu opinión en los comentarios y suscribirte para más contenido sobre política y actualidad internacional.